a la sintonía nacional e internacional a la licenciada Nadia Cruz, él es defensora del pueblo. Muy buenos días, licenciada, qué gusto tenerla en el programa, ¿Cómo está? Muy buenos días, Toto, un saludo fraternal para ti, gracias por la invitación, atentísima a todas las generaciones de derechos, y bueno, es un trabajo muy ardo, ¿Cómo está? Danos un reporte, por favor, porque si te pregunto algo, me voy a pasar otra cosa que no te haya preguntado, así que adelante con el reporte, infórmanos, estamos en sintonía nacional. Bueno, claro que sí, la Defensoría del Pueblo, particularmente durante la gestión veinte veintiuno y gestión veinte veinte, ha tenido nuevos mecanismos para poder llegar a la población, para que la población pueda conectarse hacia la Defensoría del Pueblo y presentar su queja. Solamente como referencia, Toto, la Defensoría del año dos mil dieciocho, había llegado a registrar menos de diez mil causas o quejas dentro de la institución en las dieciocho oficinas que tenemos a nivel nacional. Y ya para la gestión veinte veintiuno, se ha logrado a través de las líneas de WhatsApp que se han habilitado durante la pandemia diecinueve líneas, el reforzamiento que tuvimos con la página web y las denuncias web, y por supuesto también una ampliación con las investigaciones o las quejas de oficio que nosotros vamos recogiendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes, cuando son o afectan derechos humanos, particularmente en situaciones de violencia de género, feminicidios, infanticidios. En esta línea, en dos mil veintiuno, hemos llegado a registrar quince mil novecientas setenta quejas a nivel nacional, eso representa un crecimiento casi alrededor del veinte por ciento en relación a gestiones anteriores, y claro, está demandando a la institución defensorial adecuar la estructura, generar procesos de reingeniería para poder atender la demanda de la población. ¿Cuál es la cantidad de denuncias más importante que recibes? ¿De qué tipo, por favor? Están relacionadas, y aquí es una paradoja, al sistema de justicia, y no solamente durante la gestión veinte veintiuno, sino a lo largo de las últimas gestiones, cuando uno hace una revisión analítica de qué está denunciando o contra qué gente se está denunciando la población, evidentemente el ámbito local, como son los municipios, que es lo más cercano a la población, sea por servicios de atención a las víctimas, o el servicio público de per se del municipio, resalta localmente. Pero si uno hace una sumatoria nacional, lastimosamente uno de los actores que tiene presencia nacional, competencia nacional, para la atención de problemas de la población o la la otorgación de justicia hacia la población, son los actores del ministerio público, policía con sus fuerzas especiales, órgano judicial, servicios de asistencia a las víctimas, y en este caso, tanto la gestión veinte veinte como la gestión veinte veintiuno, lastimosamente es el sistema de justicia, reitero, paradójico, pues son estas instancias las que deberían ser las reparadoras de derechos, son estas instancias las que deberían generar con todo su poder coercitivo, el cese de vulneraciones, del cese de afectaciones de derechos, son esas instancias que con una alerta temprana deberían generar procesos o medidas de prevención, de protección de las víctimas que están denunciándoles. Lastimosamente, en nuestro país, el sistema de justicia es denunciado por la misma población, pues más allá de sufrir una afectación en su vida, en su integridad, etcétera, están sufriendo procesos de retardación de justicia, vulneración de garantías judiciales, del debido proceso, de los derechos de las víctimas, de los derechos del imputado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí genera preocupación para la Defensoría del Pueblo, no solamente por un dato estadístico, sino porque es un síntoma de lo que también estamos viendo en coyuntura con el caso del feminicida serial, es lo que estamos viendo con las mujeres, las madres que están peregrinando, buscando a sus seres queridos, no por un día, Toto, no por una semana, sino por años. Entonces, esto tiene una coherencia y está muy relacionado la cantidad, el tipo de quejas que recibimos en la Defensoría del Pueblo, con lo que la población está demandando también mediáticamente. Realmente es arduo el trabajo que te espera, es el trabajo que tienes que realizar y la respuesta no llega, que esa es la desesperación más grande. ¿Qué medidas quisieras que se tomen para apoyar tu trabajo, para que sea efectivo? Porque estás sola, entre comillas, tienes mucha gente que trabaja, contra el mundo, y el mundo está mirando a otra cosa y no está mirando esta necesidad que justamente está provocando una reforma en la justicia, que ojalá llegue pronto. Ojalá llegue, y no solo una reforma, Toto, ojalá llegue un proceso de deconstrucción, de eliminar todo lo que no le hace bien a la gente que está esperando justicia, y que lo que se vaya a estructurar, lo que se vaya a crear, responda no a los abogados que están litigando, no a los defensores públicos, a los fiscales, a los jueces, no, a ellos no, el sistema les ha funcionado muy bien hasta ahora. Tendría que ser un sistema que le funcione a la población, y eso, mira, Toto, sería importantísimo para la defensoría del pueblo, porque muchas veces la población piensa que solamente por el rótulo defensoría del pueblo tenemos amplísimas competencias, tenemos la posibilidad nosotros de otorgar justicia, y no es así. Lastimosamente nuestras competencias se limitan a incidir, a insistir, a persuadir, para que las y los servidores públicos cumplan su trabajo y así dejen de vulnerar derechos, o asuman su competencia para generar medidas de protección para las víctimas, medidas que permitan el cese de los derechos, investigaciones que sean oportunas y diligentes para precautelar las reparaciones en justicia para las víctimas. Si el sistema de justicia funcionara, te aseguro, querido Toto, que gran parte del trabajo podría ser, de la defensoría podría ser muy aliado con el sistema, porque es la instancia natural, constitucional para reparar derechos. Lastimosamente no es así. En tanto, también coadyuvaría mucho, y es una queja que nosotros constantemente realizamos, el sistema en este momento no está siendo transparente. Los juzgados están cerrados, se hacen listas de turnos, si una persona de muy escasos recursos quiere ir a ver su causa per se, tiene derecho a hacerlo dentro del ámbito de la defensa material, no lo puede hacer en ese momento, porque solamente hay accesos que están en la práctica limitados o pensados solamente para abogados, para los que están litigando. Entonces se sigue expropiándole a la gente sus propios conflictos y se deja un sistema que no sirve para que se los pueda resolver. Ayudaría mucho que en tanto el órgano judicial y particularmente el ministerio público generen procesos de transparencia. A título de reserva de causa, a título de que las causas son solamente de las partes, hacen una interpretación errada y muy poco transparente a momento de conocer las causas. La Defensoría del Pueblo, que es una institución pública que la constitución señala que nadie puede ponerse reserva frente a nuestra institución, el ministerio público siempre se escuda en su máxima autoridad, que es el fiscal general, para no otorgar información, para dilatar la información que solicitamos y bueno, bajo otro tipo de excusas adicionales. Si estas instituciones transparentaran, abrieran hacia la población el servicio público y constitucional que ellos prestan, también coadyuvaría mucho y claro, fundamentalmente que se generen mecanismos o que los mecanismos encargados de fiscalizar no sean para encubrir jueces y fiscales, ni policías, sino más bien que sean para identificar a aquellos malos y malos servidores públicos y expulsarlos de sus sistemas. Ojalá eso pudiera pasar, querido Toto, en este ámbito de justicia eso nos ayudaría muchísimo a la institución para poder conseguir nuestros fines y también apoyar nuestro trabajo institucional, pero evidentemente no es la única temática que le está preocupando a la población, no son las únicas denuncias, el ámbito de los derechos laborales, del derecho a la salud, el derecho de las personas adultas mayores, la gestión veinte veintiuno también ha resaltado dentro de las poblaciones, pues hay que seguir trabajando desde la defensoría del pueblo, como decía mi abuela, somos muy poquitos, pero el trabajo que hacemos tratamos de expandirlo y que parezca de muchos para poder ayudar, no ayudar, para poder cumplir nuestro trabajo frente a la demanda de la población. Qué increíble, la defensoría del pueblo también es víctima de la justicia, tienes una batalla gigante ahí, todo nuestro apoyo y cualquier momento estamos listos para amplificar tu trabajo, tus necesidades, tus propuestas, porque es bueno que se conozcan, porque el rótulo es sensacional, la defensoría del pueblo, pero sucede que necesitan una defensoría, la defensoría, para poder hacer su trabajo, y eso queremos amplificar y apoyarte, porque es muy importante que la gente encuentre la justicia, encuentre un apoyo, por lo menos un solidario que le ayude a vivir de otra manera estos momentos tan terribles de enfrentarse a fiscales, abogados, a jueces, que aunque tengan ya listos para firmar algo que está aprobado, por firmar te cobran un dinero, bueno, es uno de los tantos ejemplos que existe. Nadia, no sabes cómo agradezco tu gentileza, y si quieres cerrar con algo, estamos listos por escucharte. Claro que sí, querido Toto, bueno, primero agradecer a Cristo TV, siempre ha sido un aliado de la defensoría del pueblo, gracias por la cobertura que siempre han tenido, con lo que tú me dices, vamos a amplificar mucho más el trabajo de la defensoría, ya prontito tenemos presentaciones de informes especiales que hemos hecho sobre minería en el norte paseño, minería ilegal, por supuesto, también hemos, vamos a presentar algunas publicaciones sobre derechos de población LGBTIQ+, sobre población infantil, también, entre otros, ¿no? Entonces vamos a estar convocándoles, espero que podamos también tener un nuevo diálogo para poder difundir hacia la población estas problemáticas que la defensoría le está demandando al Estado, como lo ha hecho hace varios años. Gracias, por favor. A la población, especialmente a las familias de las víctimas de feminicidios, de infanticidios, de violencia sexual, y claro, ahora con mayor énfasis y mayor relevancia con los datos que se han conocido, a las personas que siguen buscando a sus familiares y no han tenido apoyo de las instancias estatales, o las instancias estatales se han convertido en un actor de obstáculo para poder llegar a sus seres queridos, para poder encontrarles o para obtener justicia, la defensoría del pueblo no solamente se solidariza con ustedes. Si no, les abren también las puertas de la institución, tenemos la línea gratuita 810-8004, la página web de la Defensoría del Pueblo, donde usted puede encontrar las líneas de WhatsApp para presentar una denuncia, encuentra un formulario también para presentar denuncias en la página web www.defensoría.gov.gov y claro, en ese lugar van a poder encontrar toda esta información y pues dentro del marco de nuestras competencias, como muy bien ha dicho Toto, con las amplísimas limitaciones que tenemos, vamos a poder hacer un bloque para poder defender a la población frente al Estado. Muchísimas gracias, Toto, un abrazo hacia ustedes. Igualmente para ti, abrazos y bendiciones que tengas linda jornada. Ha estado con nosotros la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que ampliamente nos ha informado de lo que pasa en ese lugar. La Defensoría necesita defensa, importante es eso. Ocho de la mañana la primera con... ¡Gracias!